es un gusto estar nuevamente con ustedes señores ganaderos si usted está pensando en adquirir nuevos ejemplares para el ato de ganado que ya posee en este caso un toro regero doble propósito o con las características de leche pues acá les presentamos algunas opciones así que espero en disfruten del siguiente vídeo reportaje 2 y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video